Niña hechicera La vibrante y alegre carcajada Tu risa, tu risa es un poema Donde el anhelo y el placer palpitan Es un himno, es un himno que canta La ilusión, la esperanza y la alegría Niña hechicera de tan fresca boca Flor de naclar, de naclar y grana El música celeste, el música celeste La vibrante y alegre carcajada Si, tu risa, tu risa es un poema Donde el anhelo y el placer palpitan Es un himno, es un himno que canta La ilusión, la esperanza y la alegría